Chasquí TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. La Municipalidad de Riobamba, acompañado de técnicos y empresas eléctricas, realizaron un recorrido por la ampliación de la vía en la unidad nacional, en el sector de la estación del tren. El alcalde Napoleón Cadena menciona los detalles de esta obra. Ustedes recordarán los problemas de movilidad que teníamos, inclusive con un parter intermedio que apenas llegaba a dos calles. ¿Verdad? Tras esta reconfiguración, esto se inserta inclusive dentro de la proyección que tenemos de la construcción del boulevard aquí en la Plaza Alfaro, que se está proyectando, y que en su conjunto lo que busca es recuperar todo este espacio, no solamente por los temas de movilidad, sino inclusive por los temas de seguridad y de mejoramiento de la economía de los locales comerciales y de una proyección turística que le queremos dar al Cantón Riobamba. Por parte del Departamento de Obras Públicas, la municipalidad menciona que en 30 días se entregará esta obra a la ciudadanía. Nosotros tenemos planificado 30 días para terminar integralmente la obra, al menos en este tema de la unidad nacional. En el tema de la Carabobo estamos, como les había indicado, mejorando el tema del alcantarillado. También es indispensable porque no podemos nosotros avanzar sin mejorar todas estas condiciones. Las acometidas domiciliarias igual tienen que ser trabajadas. Hoy veíamos una preocupación de los comerciantes que quieren que el trabajo se termine, pero si no se hacen las obras de infraestructura adecuadas, pues vamos a maquillar el problema. Tenemos que hacerlo de una manera estructural y definitiva y eso es lo que estamos haciendo. Son los plazos establecidos. Por parte de la empresa eléctrica Riobamba S.A., se realizará la instalación de iluminación LED, mismo que embellecerá a este lugar turístico. Estamos haciendo una inspección en conjunto con la autoridad en territorio para poder identificar esas necesidades y sobre todo también la planificación de la regeneración del sector. En el tema de alumbrado público, la visión de la empresa siempre es ya ir a tecnología más eficiente, entonces de seguro vamos a ponerlo LED. Es un trabajo que lo estamos haciendo paulatinamente, no solamente en Río Bamba, sino en toda la provincia. Se ha cambiado un diseño totalmente actual, misma que atraerá un turismo más atractivo, asegura el alcalde del cantón. Bueno, sí, aquí tenemos el ensanchamiento de aceras, tenemos la eliminación de barreras arquitectónicas, sobre todo en la parte de las rieles del tren, que ustedes recordarán existían unos muros que prácticamente impedían la movilidad, sobre todo a las viviendas que tenemos en este sector, la eliminación del parter central, la construcción de los parqueaderos con mira a la plaza Alfaro y prácticamente todo lo que significa la reconstrucción de esta vía que viene acompañado también de la eliminación de barreras arquitectónicas en veredas y bordillos, la revisión también de los sistemas de alcantarillado, de los sistemas también de agua potable y en este trabajo que estamos haciendo con acompañamiento del señor gerente de la empresa eléctrica, lo que será la debida iluminación también para mejorar este sector. Otro de los detalles técnicos que se implementa en esta obra es el soterramiento de cables para futuros tendidos eléctricos, asegura Marco Salao, gerente de la empresa eléctrica Riobamba S.A. Se está trabajando mucho en el tema ya de planificar de manera conjunta para soterrar y eso es muy bueno, una buena noticia. Escuchábamos al director de obra pública, Delgad, en donde ya se menciona de que la infraestructura civil va a estar ya contemplando canalización para futuros cables aislados eléctricos que va a permitir soterrar. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador.